Vida, pasión, sentimiento. Semana Santa, La Bañeza. En León tenemos una población, punto de referencia a muchas cosas, es de Sahagún, punto de referencia a la entrada del Camino de Santiago, punto de referencia a este año, las sedades del hombre con el monasterio de Santirso, aquí, una de las sedes. Sí, eso es, y la peregrina. Y la peregrina a la otra sede. Bueno, pues estamos ahora mismo con Paula, Paula Conde, que es la alcaldesa de Sahagún y que, bueno, pues nos has traído aquí a un lateral de Santirso, bueno, porque en esta calle es algo muy especial, que se va a hacer un... ¿Qué es lo que se va a hacer aquí en esta calle? Bueno, pues en homenaje a Valentín Món se va a inaugurar la calleja de Valentín Món, que, bueno, pues por toda la importancia que tuvo tanto para la Semana Santa de Sahagún como para el pueblo, pues se decidió ya hace unos meses que este sitio pues iba a ser para él. Un homenaje a una persona muy relevante en esta población de Sahagún. Valentín Món, para que ustedes se hagan una idea, es el punto de referencia del comienzo de la Semana Santa, porque el Domingo Tortillero, mañana, Domingo Tortillero, es el día que se hace la subasta de los pasos, o la subasta no solamente de los pasos, sino también de los elementos que componen las procesiones, ¿no? Eso es. Valentín es una persona que ha fallecido, que era, junto con su hermano, los referentes en esa subasta, y era un punto visible y que daba comienzo a todo lo que es la Semana Santa. Sí, siempre fue un referente para la cofradía, como decimos, y luego también hizo unas maquetas que han perdurado aquí en el pueblo, que hasta ahora mismo han estado en Santirso, lo que pasa es que al albergar las edades del hombre, pues ahora mismo están en San Lorenzo, pero bueno, son unas maquetas del patrimonio de Sahagún que, desde luego, van a perdurar en este pueblo para que la gente las pueda admirar. Bueno, pues a ustedes les estamos orientando un poco dónde tienen que venir y no perderse una Semana Santa más de la provincia de León. Estamos en Sahagún, y Sahagún, pues, es una zona de Semana Santa muy arraigada, con una cultura inmensa y con muchos puntos de referencia, ¿no? Nos tienes preparados una persona que nos va a llevar de la mano, pero tú como alcaldesa, ¿cómo nos llamas la atención para que no nos olvidemos de Sahagún en nuestra referencia de Semana Santa? Bueno, hay que decir que la Semana Santa es de interés turístico regional, es muy importante, también aspira ahora a ser de interés turístico nacional, que estamos trabajando en ello, y bueno, pero no nos podemos olvidar de que tenemos muchos planes para la gente que viene a visitarnos, hay mucho patrimonio que visitar, hay una buena gastronomía y luego, pues, siempre hay muy buen recibimiento, y durante todo el año, pues, tenemos preparado, pues, un montón de fiestas, de cultura, en este año en especial, bueno, pues, tenemos así de referente todos los años la fiesta de los juglares, que es en julio, no podemos olvidar también en octubre que tenemos la Feria del Puerro, que es muy importante. Importantísimo. Sí, y bueno, las fiestas patronales, que son en junio también, y bueno, pues, es durante todo el año, y que es verdad que todos los fines de semana, pues, a nivel cultural, tenemos conciertos y teatro y otras muchas actividades que seguro que van a encantar, y vengas la época que vengas, siempre te vas a encontrar con algo que puedas disfrutar. Aquí yo siempre me recuerdo que venir a Sahagún, desde la primavera hasta el otoño, esto es un chorreo de peregrinos, de gente, de visitas, de cultura viva, que produce Sahagún, y luego llega el invierno, pero el invierno también tiene actividad, más lenta, diferente, pero sí que Sahagún siempre es un punto de referencia para venir y disfrutar, lo que tú dices, una buena gastronomía, muchos puntos de referencia, hay sitios muy importantes aquí, hosteleramente hablando, y luego, lógicamente, la cultura, en la piedra, nos lo dice todo, yo creo que es un sitio imprescindible en nuestro recorrido de fin de semana, de entre semana, o para disfrutar, ¿no? Sí, luego tenemos, pues también, no hay que olvidar también que tenemos una comarca muy extensa, tenemos también rutas preparadas desde la oficina de turismo para poder visitar otros pueblos de alrededor, también bodegas de vino, y bueno, pues yo creo que podemos tener todo tipo de ofertas para diferentes, para familias, para todo tipo de gente que quiera visitarnos. Muy cómodo de llegar, tenemos la autovía que nos trae, que nos distribuye en dirección a Cantabria, en dirección a Burgos, en dirección a cualquier parte, con lo cual, Sahagún está cerca de cualquier sitio, y Sahagún está, pues, para disfrutar. Paula, nos vamos a coger a Leandro de la mano, y nos va a llevar un poco a conocer mejor Sahagún. Y enhorabuena, pues, por esta referencia que habéis querido dejar marcada, de la calle Valentín Mon. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en el Museo de la Semana Santa de Sahagún. Hoy sábado, día 2, hoy pregón a las 8 de la tarde, es decir que hace un par de horas que ha sido el pregón de la Semana Santa. Ha sido uno de los actos que llevamos haciendo ya muchos años, han intervenido en él mucha gente, historiadores, muy importantes, el padre Albano, Javier Rivera, bueno. Mañana, día 3, domingo, Tortillero. Tortillero. Domingo, que hay que venir a las 5 de la tarde a ver la subasta de los pasos, y que después hay, pues, según vemos aquí, que está yo echándole el ojo, un certamen de música, el 15, Certamen Nacional de Música Profesional. Son dos actos que van todos seguidos, a las 5 de la tarde, esa subasta de los pasos, y no solamente de los pasos, sino también de otros elementos profesionales, y que es algo muy especial, que si no lo han visto, yo creo que deberían de venir aquí y ver ese acto. Pero bueno, domingo de Tortillero. Pero antes de la subasta, íbamos a correr la tortilla, con las chicas y los chicos al campo. Y después ya veníamos todos a la subasta, pero primero merendábamos. Sí, había que venir con la barriga llena. Exactamente. Bueno, estamos en el museo, museo de Semana Santa, que está abierto prácticamente todo el año, y que, bueno, pues podemos observar parte de los elementos que procesionan en la Semana Santa. ¿Cuántas procesiones podemos ver aquí en Sahú? Ya empezamos desde con la borriquilla el domingo de Ramos, después el miércoles santo, con la procesión que la hemos sacado al exterior. Ya llevamos 10 o 12 años, partimos desde las madres benedictinas haciendo el vía crucis, y hacemos la procesión con el Cristo de los entierros, que es uno de los que se subastan el domingo, y le sacamos el miércoles santo. Perfecto. Continuamos la Semana Santa. El jueves santo. Jueves santo, jueves importante. Importantísimo, porque ahí recordamos mucho, aunque ahora lo participa la cofradía, pero estos pasos fueron de la cofradía de la Veracruz. De la Veracruz. De la Veracruz. Que los tenemos aquí al lado, ¿no? Que los tenemos aquí en San Lorenzo, porque su sitio era Santirso, pero ahora con las edades del hombre les hemos tenido que venir para acá. Y después de la procesión, una vez terminada la procesión, se hace un acto entre la Virgen y el Hijo, que es la oración del huerto y la soledad. Tienen los brazos articulados y se mueven y se despiden. Señal de despedida. Es el Hijo que se despide de su madre, porque después le hacen el prendimiento. Una vez terminado ese acto, los mayordomos de la cofradía venimos a la capilla una vez terminado el recorrido que hacemos en las iglesias, rezando al Santísimo, autoridades, cofradía, junta directiva, el pueblo en general, y terminamos aquí en Jesús y los hermanos de la cofradía recibimos a las autoridades con velas encendidas para rezar ante Jesús Nazareno. Una vez terminado ese acto, yo presento como apoderado del cargo a las autoridades y al pueblo y a los hermanos en general, a los mayordomos. Ese día se hace una degustación de lo típico de la Semana Santa de nuestro pueblo. Las aceitunas negras con higos pasos, alineados con aceite y pimentón. Pimentón, qué bueno. Solo sello. Después hay otro plato típico que son los puerros. Ah, claro. Los puerros no pueden faltar. Los puerros no pueden faltar. Están alineados con escabeche, se riega también con aceite y pimentón y se riega con la limonada tradicional de la Semana Santa. El viernes santo, ¿qué tenemos? El viernes santo tenemos la procesión. Primero de la procesión hay que ir a las madres benedictinas a hacer la oración. El sacerdote, la junta directiva y el pueblo. Una vez terminada ese acto, venimos y nos dirigimos aquí a la capilla. Autoridades, cofrades, junta directiva, todos en general. Antes de que comience la procesión, se hace el acto, el acto de la ISA. Sí, que es algo muy especial. Muy especial. A todos los forasteros, a mí también me lo han dado, se lo han dado a todos los alcaldes. Este año se la daremos también a la alcaldesa. Y esto consiste ahora, lo hacen los jóvenes y lo hemos hecho los jóvenes cuando éramos jóvenes, que llevábamos tres veces a la puerta, traemos a la gente forastera en volandas, le damos tres golpes y si vienes bien peinado, te despeinamos. Tanto a chicos como a chicas, porque esta cofradía desde su fundación es mixta. Bueno, concretando que el viernes por la mañana ya solamente quedan las posas a la entrada de la iglesia de San Juan, otra vez a la salida, el reparto del pan y el orujo para todos los cofrades y los que llevan los pasos. Los que llevan los pasos. Luego por la tarde quedaría, por supuesto, el desenclavo y el domingo, el domingo de resurrección. Día grande, día de alegría por la resurrección. Oye, yo creo que ha sido un recorrido fantástico por una Semana Santa de mucha, mucha tradición. Antes de empezar esto habíamos estado hablando. Doce cofradías aproximadamente... Aproximadamente tenías algún. Nos hemos quedado en una, pero en una con mucho sentimiento, con unas tradiciones muy firmes, con algo que tú has recordado que no se debería de perder y volver otra vez a recuperar, ese dedalillo. Y solamente con que ustedes vengan y empujen, yo creo que ya está el completo. El completo total. El completo total. Yo quiero ir a ver esos pasos del Jueves Santo. Yo quiero ir a ver todas esas maquetas que... De mi amigo Valentín. De mi amigo Valentín. Tiene Santirso, pero que ahora están aquí. Y hay una persona que nos está esperando. Entonces, ustedes se esperen aquí y vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! La Casa del Embutido en Calle de la Rúa. Productos artesanos, productos gourmet, pero sobre todo, productos de león. Vinos, cestas de regalo, postres, dulces, pastas, quesos, embutidos, chorizos, jamones, cecinas, envasados y loncheados. La Casa del Embutido en Calle de la Rúa. La Casa del Embutido en Calle de la Rúa. La Casa del Embutido en Calle de la Rúa. Bueno, pues ya hemos dejado a Leandro y ahora tenemos una persona muy especial. Mila Crespo, que eres la responsable un poco de la iglesia de Santirso, donde tú estás controlando un poco todo esto que tenemos aquí. Unas maquetas extraordinarias que nos hablan un poco de la vida y la cultura de Sahagún. Estas maquetas son obra de alguien muy especial, ¿no? Sí, Valentín Mon. Valentín Mon era una persona increíble que nos dejó hace ya casi cinco años y el amor que tenía Sahagún lo demostró haciendo este trabajo. Increíble, 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 porque la verdad es que es precioso. Esta es una de las maquetas, esta concretamente, bueno, tenemos que decir que esto está ubicado normalmente en Santirso, que ahora con motivo de las edades del hombre las habéis traído para acá, junto con las imágenes de los pasos del Jueves Santo y que allí se pueden ver, rodear y demás. Pero bueno, para hablar un poquito de las maquetas, hablar un poquito de Valentín, nos vale perfectamente. ¿A qué está dedicada esta maqueta? Pues esta intenta recrearnos cómo fue la abadía de San Benito en el siglo XII. Es decir, en la época que, bueno, Alfonso VI murió en el año 1109, lo eligió como Panteón Real, entonces esto sería más o menos el lugar que le eligió para ser enterrado junto a su familia. Esto es una recreación, porque actualmente no existe. Luego tenemos la maqueta de cómo está actualmente, ¿verdad? Sí, pero claro, casi no podemos reconocer nada, porque es más o menos esta zona, esta esquina, pero con otros elementos, porque los que había cuando desapareció ya no eran, por ejemplo, estos tres áxidos, sino que aquí habría una torre grande, la torre recién restaurada del reloj. ¿De qué están hechas estas maquetas? Porque en cámara igual no se ve, pero... Es madera. Es madera. Vamos, usaba normalmente esa peli, porque casi todos nuestros edificios son de ladrillo, entonces esa peli da ese tono que no era necesario ni teñirlas ni... Claro, claro, claro. Sin embargo, como la abadía era de piedra, eligió a haya. Bueno, en todas ellas hay una ficha técnica donde pone todos los materiales, incluso los puntos LED que tienen, lo que pasa es que ahora no las podemos repetir de esa manera. Y entonces usaba distintas maneras. Por ejemplo, recuerdo que en la peregrina, aquí, aparte de esa peli, que era el ladrillo, quiso mostrar también el tapial. La cerca era de tapial, entonces, era un purista, no quiso coger la misma madera, sino que eligió cedro del Himalaya. Anda. Para darle un toque diferente. Sí, porque fuera diferente, sí, sí. ¿Esto es tal como tenemos la peregrina hoy? No, tampoco la peregrina es así. Existe la iglesia, no existe este pórtico, aunque hay fotos de él, y luego por la parte trasera, bueno, había un claustro porque era un convento de franciscanos, pero solo se conserva el ala que pegaba a la iglesia. Claro. La peregrina que la podemos ver, si ustedes no entran y no se paran un poquito en Sagún, pero tenemos en el alto que es quizás el emblema de Sagún al día de hoy, ¿no? Sí. La peregrina, importante monasterio. Curiosamente está en un alto y uno llega allí y dice, bueno, desde aquí divisamos todas las torres, pero no están allí porque fuera un sitio privilegiado, sino porque había una relación un poco mala con los benedictinos, y los benedictinos que eran más fuertes les querían... Sí, echar un poco de ellos. Y aquí vemos, pues, donde normalmente está ubicado todo esto, que es la iglesia de Santirso. Sí, la iglesia de Santirso, del siglo XII, lo más importante de ellas es que combina los dos elementos, la piedra abajo, unos tres metros, y luego ya el ladrillo. Esta iglesia está abierta casi todo el año para el turismo, se encarga la Junta, y es de mi pues el mismo siempre. Que es en la que tú estás al frente de ella y donde podemos encontrar esto, pues pasando la época de las edades, que ahora tiene usted la oportunidad de verlas ahí en Santirso o en la peregrina, como nos había comunicado la alcaldesa. Vamos a ver esto otro que tenemos aquí. Pues esta es la iglesia de San Lorenzo, tal cual la tenemos hoy. Que es donde estamos ubicados. Aquí adelante nos faltaría poner las dos imágenes representativas de los papones de Semana Santa. Pues sí, no están representados porque cuando Valentín hizo esta maqueta no existían todavía ellos. Curiosamente son los más fotografiados probablemente de Sagún, todo el mundo. Llama mucho la atención, es que además son preciosos y están posicionados de la forma más adecuada. Sí, además lo ha hecho una persona de aquí también. Claro, estupendo. Y luego aquí tenemos la iglesia de Santiago de Sagún. Sí, esta desapareció en el siglo XX, de ella hay fotos ya. Por ejemplo, la ventaja con aquella primera es que por lo menos hay algún dato gráfico. Entonces, esta portada ha sido perfectamente en una foto, pero no está. Ahora son casas, viviendas y hay una que dentro del interior tiene un trocito del ábside, de la epístola. Qué bueno, qué bueno. Y ahí ya por fin tenemos lo que queda actualmente del convento. Sí, ahí tenemos un arco que es del siglo XVII, que por lo tanto no puede aparecer en aquella maqueta. Claro, claro, que bien lo decías. Este trocito que está en una foto tampoco se ve, luego la torre y media, porque esto iba a ser otra torre, y lo más antiguo que coincide con la primera maqueta es lo que hay al fondo, que es la capilla de San Mancio y un artito pequeño. Sí, el arco que da luego aquel jardincito que hay en la actualidad. Sí, donde hay una escultura de Ponce de León. Bueno, pues esto es un poquito cosas que nos trasladan a aquellos años, al año actual, a lo que es la vida artística, de lo que es la arquitectura religiosa de Sahagún. Yo creo que es una buena representación la que Valentín nos dejó en herencia y que, bueno, pues tú te encargas de enseñarnos. Te lo agradecemos mucho y, nada, continuamos un poquito con este recorrido por Sahagún. Muchas gracias. Vale, igualmente. Bueno, pues a los pies del monasterio de San Benito, recién restaurado, que está precioso, esto es una maravilla. Yo creo que merece la pena verlo, pues sí, que está muy precario, pero está restaurado y está magnífico. ¿Qué nos puedes decir antes de marchar? ¿Que no debemos de olvidarnos de qué? De venir, por supuesto. Eso, por supuesto. Yo invito a todo el mundo a que nos visite y, bueno, no hay duda de que siempre vas a encontrar un buen plan aquí en Sahagún. Yo creo que no hace falta que diga mucho cuando tenemos a nuestras espaldas, pues todo este patrimonio que podemos ver, que no nos podemos olvidar de la tumba de Alfonso VI. Importantísimo. Me dejó sorprendido cuando me lo diseñaste. Está en el monasterio de las medicinas. Aquí al lado, aquí al lado. Tenemos un montón de cultura, un montón de gastronomía y un montón de cosas para visitar. Paula, muchas gracias por este recorrido que nos habéis llevado. Buena Semana Santa y nada más que acabe la Semana Santa, preparar esas fiestas que al principio de junio es el boom de Sahagún. San Juan de Sahagún. Por supuesto que sí. Bueno, pues estamos ya muy cerquita de la Semana Santa, hemos empezado el mes de abril. Y hace dos, tres, cuatro días se ha inaugurado la Capilla de la Veracruz, ¿no? Muy deseada. Sí, pues la verdad que es una noticia muy grata el hecho de que la Capilla de la Veracruz, que al final es precisamente una de las más antiguas, incluso de la provincia de León, pues bueno, contar con ese espacio, uniéndose a sus cofradías hermanas de Angustias y de Nazareno, ese espacio acondicionado, que ya lo tenían, pero bueno, lo han mejorado, pues bueno, para mantener sus espacios, sus tallas y bueno, y a lo largo de todo el año, pues intentar que, aunque sea en momentos puntuales, todos aquellos bañizanos que quieran puedan acercarse y poderlo ver y disfrutar de esas maravillas que tienen en ese taller. Estamos, está situada al final de esta calle, la calle Juan de Mansilla. Nos comentaba Fernando, el juez, el esfuerzo tan grande que le ha supuesto a la cofradía, pero por fin, lo que tú dices, el deseo cumplido y poder ofrecer a todo el público que quiera acercarse, verlo estos días de Semana Santa a disposición de todos. Pues sí, bueno, como bien comentaba Fernando, hay que reconocer el esfuerzo que tienen que realizar para poder mantener esos edificios que son propios, que luego es otro motivo de orgullo, el hecho de que las cofradías tengan espacios propios, no todas las cofradías, desgraciadamente, lo tienen toda la provincia. Y además las aportaciones son mínimas, las cuotas de los hermanos son mínimas, pero bueno, el esfuerzo de los hermanos, su trabajo, desinteresa muchas veces, permite realizar, por ejemplo, este acondicionamiento u otras cosas que se suelen realizar a lo largo de todo el año. Y bueno, que al final lo que buscas es mantener ese patrimonio en un lugar digno y en un lugar que se pueda también tener en ocasiones para el culto. Bueno, pues esta es la novedad de esta semana que la Bañeza nos presenta y continuamos. La próxima semana, ya vísperas de Semana Santa, seguimos con Días de Cofradías. Vida, pasión, sentimiento. Semana Santa, la Bañeza. Vida, pasión, sentimiento. Gracias por ver el video. La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa. Productos artesanos, productos gourmet, pero sobre todo, productos de león. Vinos, cestas de regalo, postres, dulces, pastas, quesos, embutidos, chorizos, jamones, cecinas, envasados y loncheados. La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa. Gracias. Gracias. Gracias.